Hola amigos de Autos de Primera.com, hoy tenemos una primicia espectacular para todos los amantes del 4x4 y están viendo en este momento la UAS Kazak Maximum, estoy con William Herreño, que es el ingeniero de esta marca en Colombia, ya les vamos a contar todos los detalles de la nueva UAS, que la verdad es increíble, vinimos a una locación espectacular, estamos a más de 3200 metros de altura aquí cerca a Bogotá, y bueno William un saludo a los seguidores de Autos de Primera.com Hola, mucho gusto, un saludo especial de UAS Colombia, acá estamos presentando nuestra UAS Kazak, modelo 2019, últimas unidades, un excelente carro, tracción 4x4, con bajo, un carro para todo tipo de terreno, único en Colombia por ahora. Bueno, y UAS regresó al país, ¿no? Porque UAS hace muchos años ha tenido una tradición muy grande en Colombia. Sí, UAS regresó al país después de 15 años, llegamos con este nuevo diseño, totalmente renovados, estrenando motorización, estrenando un chasis súper confiable, para todo el tema 4x4, off-road, un carro súper, en todo sentido de la palabra, para el 4x4 y para los amantes del 4x4. Sí, efectivamente acabamos de comprobarlo, vinimos acá, prácticamente estamos en una loma, en una montaña, subimos por una empina que más adelante vamos a tratar de mostrarles, de verdad, las aptitudes 4x4 que tiene el carro. Entremos en materia, este viene con motor 2.7 litros a gasolina. Sí, señor, motor 2.7 con 150 caballos de potencia, 235 Nm de par torque, inyección electrónica, aire acondicionado, muy completo, muchas ayudas electrónicas, más adelante se las empezaremos a describir una a una, pues para que ustedes lo vean y pues las puedan detallar en funcionamiento. Listo, este es un 100% 4x4, eso quiere decir que tiene bajo 2H, 4H y 4L. Sí, señor, totalmente, es un carro completamente destinado a funciones 4x4 off-road. Y esta versión es la maximum 5 puertas, solo viene en este tipo de carrocería. Sí, este carro solo viene en este tipo de carrocería, 5 puertas, 4x4 y no hay versión 4x2. Una pregunta que muchos de ustedes van a hacer y es, ¿viene diésel? No, digamos por ahora en el mercado no viene diésel, pero pues tenemos la posibilidad de detenerlo a petición de nuestro... Bajo pedido. Bajo pedido. Ahí estamos viendo en este momento la tracción delantera, háblanos ya que estamos viendo en detalle. La tracción delantera es en eje rígido, suspensión delantera sobre pivotes, amortiguadores en gas y resortes helicoidales. Viene con un sistema trasero de eje rígido sobre ballestas. Bien, eso para los amantes del 4x4 significa que es un carro que va a aguantar todo el palo que quiera. Aguanta el uso y el abuso. Muy bien, de hecho acabamos de comprobarlo y la verdad es que me dejó a mí gratamente sorprendido. Hay otra versión de la Waz y es una versión menos equipada que esta, pero hablemos de las características que tiene este carro. Bueno, la versión menos equipada es la versión Optimum. Es una versión que viene con vidrios eléctricos, espejos eléctricos, aire acondicionado, dirección hidráulica, suspensión delantera sobre pivotes, amortiguadores, espirales, suspensión trasera sobre muelles. En la parte interna traemos tapicería en tela, radio doble DIN, touch. Y esta que estamos viendo, esta es la más equipada, como pueden ver, ahí ya les mostramos el radio, tiene incluso calefacción en el volante, tiene más detalles. Esta versión, que es la versión Maximum, Kazak Maximum, esta versión viene con calefacción en volante, calefacción en sillas delanteras, traseras, sensores de proximidad delanteros, traseros. Una novedad que es bastante sobrevalorada en el vehículo, es el desempañador delantero electrónico en el vehículo. Ah, sí, lo pudimos comprobar ahorita, son unas rayitas ahí que trae en el vidrio. Sí, se ven unos filamentos muy mínimos que no... No se necesita el aire acondicionado, ya sea frío o caliente, sino que uno lo hunde y automáticamente se desempaña. Sí, no necesitamos aire acondicionado para nada, solo oprimimos un botón y ya. Listo, ¿qué más características? ¿El volante tiene calefacción? El volante tiene calefacción, sillas, tanto de pasajero, conductor y parte trasera con calefacción. Muy amplio, ya estuve manejándolo, también me estuve en la parte de atrás, tres personas de muy buena estatura, los rusos son, la verdad, muy altos, entonces caen perfectamente. Sí, es un vehículo bastante cómodo, muy amplio, incluso nuestro habitáculo para carga es de 2.130 litros, entonces es algo muy grande que podemos utilizar para todas nuestras aventuras o si lo queremos de manera personal para todo el equipamiento de la familia. Volvamos al principio, UAS es una marca rusa. 100% rusa, en todo su sentido, carrocería, motor, chasis, suspensión. Y para hablar de precios, porque todos van a querer saber el precio de este modelo, tanto de las dos versiones, de la más equipada como la de entrada. Bueno, el precio de la Maximum es de 99 millones de pesos y el de la Optimum es de 91 millones de pesos. 91, bueno, 91, un carro, 5 puertas, 5 pasajeros, 4x4, 100%, con bajo, es un precio atractivo. Sí, es un precio bastante bajo, bastante económico en el mercado y pues esperamos que vengan a nuestra sala de ventas, ubicadas en Montevideo, en la calle 19, número 6933, pues para tener el gusto de atenderlos y que conozcan nuestros vehículos. Bueno, ya saben, UAS regresó al país y regresó de qué manera, esta es una de las referencias que venden porque hay otras referencias de UAS en Colombia. Sí, señor, tenemos UAS Profi, Buhanka y muy posiblemente una Hunter. Eso más o menos para los que pronto no conocen, hay unos que son tres puertas, unos que son con chasis y platón. Sí, tenemos vehículos tipo pick-up, tipo chasis de carga, doble escabina y tipo campero. William, muy bien, espectacular, vamos a seguir probando esta máquina acá por las trochas en cercanías a Bogotá. Espero más adelante ya llevarles un video con la reseña completa y con pruebas de todo lo que hicimos con este carro más adelante, así que dejen todas las preguntas en el timeline. Si quieren saber algo más de UAS, de la distribución, de los representantes, de todo, ahí seguramente les vamos a estar contestando. Bueno, César, muchísimas gracias por tu ayuda y esperamos que te haya gustado el carro en todo el sentido de la palabra y que sigamos probándolo en esta travesía en la que estamos 4x4. Bueno, muchas gracias, gracias por esta primicia, la verdad es que me sorprendió este carro, me sorprendió el 4x4, la verdad es que sube muy bien, jala muy bien, es un carro rústico, pero está diseñado para eso, para los amantes del 4x4, los que quieren ir a su finca y no quieren tener problemas, pues ahí está esta nueva opción a un muy buen precio y con muy buenas características. Nos vemos próximamente, estén pendientes, escríbanos si quieren que hagamos el video completo del carro, la reseña y bueno, nos vemos más adelante con más lanzamientos. ¡Gracias!